Ni en la muerte ni en el rumor ese de que las mujeres pueden tener hijos. No es la primera vez que Cristina hace esa pregunta. Tenemos otra entrevista que Cristina Tárrega hizo hace mucho tiempo. Y gracias a eso descubriremos que la pregunta de ¿crees en la muerte? no es tan rara. Vamos a verlo. Tenemos esta noche con nosotros a Ramón. Hola, Ramón. Buenas noches, buenas noches. Ramón, ¿tú crees en la muerte? Sí. Sí. ¿Y en los perros, Ramón? ¿Tú crees en los perros? Sí, en los perros también. ¿Y qué me dices de las galletas de chocolate? ¿Crees en las galletas de chocolate, Ramón? En las galletas de chocolate también creo, sí. Pues todo eso está en tu mente. Sí, sí, está en tu mente. Mira, yo tengo dos píldoras aquí. Si eliges la roja, seguirás viviendo en un mundo en el que los perros, las galletas de chocolate y la muerte son reales. Pero si eliges la azul, podrás conocer Matrix. Tú eliges. ¿Quieres conocer Matrix, Ramón? ¿Tú estás en Matrix? Sí. Pues dame la otra. Dame la otra. En fin, ¿qué te parece la gente en qué manos estamos dejando la tele? ¿Cómo lo ves? Pues me parece bastante preocupante. Lo es, lo es. Por cierto, hay que decir una cosa. Hemos recibido... Hemos recibido...